¡Ahí está, amigos! ¡Máxima velocidad! ¿Ah? ¡Medusas fritas! ¿Por qué estos buenos piratas no pueden dejarme en paz? ¡Congela! ¡Wow! ¡Carámanos gigantes! ¡Sujétense fuerte, amigos! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! ¡No lo lograremos! ¡Cuidado! ¡Estuvo cerca! ¡Wow! ¡Sí! ¡Lo logramos, amigos! ¡Sabía que lo lograríamos! ¡Eso es! ¡Wow! ¡Hable muy rápido! ¡Estamos atascados! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pobres babosos! ¡Nunca aprenden! ¡Escarlata! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Creo que ya lo hice! ¡Tatá! ¡Al fin! ¡No más música! ¿Otro barco? ¡Esto no me gusta! ¡Esta varita es genial! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es hora de congelar un último barco! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué, qué! ¡Es hora de la fiesta! ¡Cultura! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora hay que mantenerla ocupada! ¡Hola! ¡Por aquí! ¡Mírame! ¡Intenta atraparnos! ¡No, no, no! ¡Esto no era parte del clan de Escarlata! ¡Espada, brilla! ¡Me parece que hay problemas! ¡Ve por ellos, capitán! Lorela y yo liberaremos a la chispa. ¡Ay, ay, amigos! ¡Congela! 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 ¡Así se hace, tía! ¡Bien hecho, mija! ¡Congela! ¡Congela! ¡Congélalos, tía! ¡Wow! ¡Ay, carajoles! ¡Que tengan un frío día! ¡Espada, brilla! ¡Eso, Santi! ¡Esto termina ahora, Escarlata! ¡No termina hasta que la gobernante de los mares dice que se termina! ¡Congela! ¡Esto no me gusta! ¡Súper congela! ¡Eso, brilla! ¡Pollo! ¡Estoy aquí para congelarte y cancelar el carnaval! ¡Santi! ¡Toma! ¡Congela! ¡Mi espada tiene que brillar mucho más! ¡Digan, espada, brilla más! ¡Espada, brilla más! ¡Otra vez! ¡Espada, brilla más! ¡Otra vez! ¡Espada, brilla más! ¡Esto no era parte del plan de Escarlata! ¡Espada, brilla mucho más! ¡Fantástico! ¡Se derrite! ¡Somos libres! ¡Vámonos! ¡Bien hecho, capitán! ¡Así se hace, Santi! ¡Bien hecho, mijo! Estamos muy orgullosos de ti. ¡Gracias, amigos! ¡No podría haberlo hecho sin ustedes! ¡Es hora de carnaval! ¡Nada nos detiene! ¡Vamos a la fiesta! ¡Nada nos detiene! ¡Vamos a la fiesta! ¡Detuvimos a Escarlata y salvamos el carnaval! ¡Otra increíble aventura pirata! ¡Lo hicimos bien, amigos! ¡Pirata salvó! ¡Fío! ¡El caballito de mar dorado está a salvo! ¡Pero los otros tesoros no están! ¡Brújula! ¿Dónde están los tesoros robados? ¡El caballito de mar! ¡El caballito de mar es solo uno de los tesoros! ¿Dónde están los demás? ¡Algo sospechoso está sucediendo! ¡La brújula nunca se equivoca! ¡Wow, caballito! ¡Cuidado! ¡Atraven a ese caballito de mar! ¡Por ahí! ¡Se está escapando! ¡A un lado! ¡Wow, caballito! ¡Ahí está! ¡Adiós, marineros de agua dulce! ¡Les daría las gracias! ¡Si tuviera modales! ¡Ja, ja, ja! ¿Bonnie? ¡Catalejo! ¡Rayos X! ¡Vaya! ¡Bonnie escondió los tesoros dentro del caballito de mar! ¡Caracoles! ¡Tenemos que detenerla! ¡La aventura espera, amigos! ¡Pilata a la Bonnie! ¡Ahí está el caballito de Bonnie! ¡Se está escapando! ¡Es hora de una hidropropulsión! ¡Tres, dos, uno! ¡Caracoles! ¡Ay, no! ¡Sujétense fuerte, amigos! ¡Wow! ¡Ay, no! ¡Eso es! ¡Hora de una trampa! ¡Wow! ¡Wow! ¡Estamos atascados! ¡No por mucho! Tengo amigos que pueden desenterrarnos. ¡Excelente! ¡Entonces tú y yo iremos tras Bonnie! Y Kiko y yo podemos quedarnos aquí en la chispa, donde está limpio y seco. Suena como un plan. Perlas de mar. ¡Quiero volver a nadar! ¡Ah! ¡Apuy! ¡Gracias, cangrejitos! ¡Ahora a detener a Bonnie! Dejiste que había un caballito de mar gigante. ¿Podrías llamarlo? Lo puedo intentar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Súbete, capitán! ¡Después nos vemos! ¡Ah! ¡Debemos ir rápido! ¡Díganle al caballito de mar! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Digan! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Los marineros de Agua Dulce nunca aprenden! ¡Estamos en un aprieto, jefa! ¡Tonterías! ¡Volemos esta cosa! ¡Percedes! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Oh, oh! ¡Bunny está en problemas! Sé lo que vas a decir. ¡Un buen pirata siempre hace el bien! ¡Vamos, amiga! Aire les daré y así estarán bien. ¡Ayúdenme! ¡Séganme! ¡Uf! ¡Dientes podridos! ¡Adiós, Bonnie! ¡Esta no es la última vez que me verás! Perdimos los increíbles tesoros, Capitán. Es cierto, pero salvamos a Bonnie, Butterscotch y a sus gatitos. Y eso fue lo correcto. ¿Alguien dijo increíbles tesoros? ¡Oye, Tomás! ¡Pierre! ¡Estrecha, Tomás!